¿Qué le han hecho a mi hijo? A María ¿Cómo a mi hijo? Rita, Rita Rita, Rita Rita, Rita ¿Te doy una pieza? ¿Te doy una pieza? ¿Te doy una pieza? ¿Te doy una pieza? ¡Te doy una pieza! ¡Quítate de oro! ¿Qué le han hecho a mi hijo? ¿Qué le han hecho a mi hijo? ¡Premesa! ¡Premesa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!